El día miércoles 19 de julio de 2023, amaneció con las redes sociales inundadas por una denuncia que se hizo viral en el país del Salvador por el proceso de Alondra, una joven madre que falleció por un mal procedimiento o mala praxis en el Hospital San Juan de Dios. Hola comunidad, bienvenidos a Casos con Marlene. Hoy les contaremos sobre el caso de Alondra y Samar López Amaya, pero antes los invitamos a suscribirse, a activar la campanita, comentar y dar like. Iniciamos. Alondra tenía 20 años de edad, nació en Tierra Blanca, Chirilagua, en la provincia de San Miguel, en El Salvador. Sus familiares y amigos la recuerdan como una joven impecable en todos los sentidos, tanto como hija, hermana, esposa y amiga. Alondra había iniciado su viaje como esposa con el también joven Rutilio Gómez. Los jóvenes tenían muy buena convivencia y se amaban intensamente. Los jóvenes decidieron ser padres y así consolidar una familia, que era lo que tanto anhelaban. Al poco tiempo, Alondra quedó en estado de gestación. Esto trajo alegría e ilusión a la pareja. Cuando Alondra tenía unos meses de gestación, supieron que venía en camino una niña. No lo podían creer y saltaban de alegría. A partir de ese momento, la ilusión y ansias por tenerla en sus brazos creció mucho. Alondra y Rutilio estaban muy felices esperando a su primogénita porque llenaría sus vidas de colores. Cuando el embarazo estaba avanzado, la joven organizó un baby shower, donde asistieron sus familiares y amigos, quienes llevaron presentes para la bebé que venía en camino. Fueron pasando los días y tenían todo listo. La ropa de la bebé en maleta, pijamas para Alondra, todo listo para ir al hospital. El 17 de julio, la joven presentó trabajo de parto. Con la ilusión que tenían de abrazar a su bebé, Alondra y Rutilio acuden al hospital San Juan de Dios de San Miguel para poder darle la bienvenida a la niña. En la mañana del 17 de julio, la joven madre fue sometida a una cesárea. La niña nace completamente sana. Alondra la carga en sus brazos y luego la chica es llevada a la sala de recuperación. Estando ahí, Alondra empieza a sentirse mal. Los médicos le dicen que eso es algo normal. Sin embargo, ella sigue con dolor y mucha fiebre. Le pide ayuda a las enfermeras para ir al baño. Y la respuesta fue, tiene que valerse por sí misma y debe levantarse sola. El día siguiente, que ya era martes en la mañana, la joven mujer presentaba dolor en el pecho a la altura del corazón, fiebre muy alta. A pesar de quejarse y quejarse, los galenos no le prestaron atención, ya que lo veían como parte del boxoperatorio. En medio de tanta desprogilidad, la suegra de Alondra comenta que es tan precaria la alimentación en el hospital que a la joven le dieron de comer plátano con riquezón. Y que tan pronto terminó de ingerir dichos alimentos, empezó a vomitar una cosa negra. Esa cosa negra que dice la suegra era que Alondra estaba vomitando sus heces. Los médicos solamente atinaron a decir que con seguridad lo que había comido le había hecho daño. Mientras tanto, Alondra sufría. Fue así como le envió un mensaje a su pareja donde le decía que iba a morir por la negligencia de los médicos que no querían ayudarle. La joven estuvo abandonada a su suerte todo el día lunes y la mañana del martes 18. Al llegar el mediodía, cuando vieron que la joven estaba en sus últimas, decidieron realizarle unos exámenes de sangre y una radiografía. La radiografía arrojó que durante la cesárea le habían perforado el intestino grueso, accidentalmente. Por lo visto, no se dieron cuenta y cerraron su útero dejando abierto el intestino. Esto provocó que su estómago se llenara de heces y de sangre. Con estos resultados, lo más conveniente era que los galenos actuaran inmediatamente para salvarle la vida a Alondra. Pero eso no pasó. Esperaron hasta las 3 de la tarde para tomar la decisión de intubarla. Le realizaron un lavado y la trasladaron a la sala de operaciones para practicarle otra cirugía y así cerrarle el intestino. Mientras tanto, el atribulado esposo y toda la familia se les cayó al cielo cuando se enteraron de que Alondra había salido de cirugía y aún la tenían abierta y había entrado en estado de coma. Se les notificó, bueno, ella le avisó a su pareja que ella no se sentía bien, que ella tenía fiebre. Pero entonces llegó la mamá de él y me comenta a mi cuñada de que ella le ponía diapers mojados. Para el desesperado Rutilio y toda la familia, ese fue el peor día de sus vidas. Cuando les informaron de que Alondra estaba intubada y no respiraba por sí misma y tenía muy acelerado el corazón. En medio de tanta ineptitud, se limitaron a decirles que únicamente les restaba rezar para que sucediera un milagro. Fue así como la familia entró en cadena de oración, esperando un milagro de parte de Dios, pero para Alondra era demasiado tarde. La joven madre falleció en la madrugada de los miércoles 19 de julio de 2023. A las seis de la mañana, le entregaron el cuerpo de Alondra a su suegra en una bolsa negra para que se la llevara a una funeraria. Es evidente que en ese hospital San Juan de Dios de San Miguel no hay empatía por los pacientes y los dejan morir como si nada. Los despojos mortales de Alondra fueron llevados hasta su lugar de origen en Tierra Blanca, Chirilagua, y fue velada durante dos noches. Toda su familia estaba sumida en la tristeza y el dolor, pero sacaron valentía para inundar las redes sociales solicitando al presidente Nayib Bukele que se hiciera justicia. También denunciaron que Alondra no fue atendida con dignidad, que sufrió abandono, maltrato y desprecio. Y es que en El Salvador existe una ley llamada Nacer con Cariño, pero evidentemente la bebé de Alondra nació con dolor. Los familiares pedían justicia para Alondra y que los responsables pagaran por su muerte y que no quede impune. Los restos de la joven fueron llevados al cementerio de la localidad, donde la tarde del viernes 21 de julio, una gran multitud la acompañó hasta su última morada, donde llevaron pancartas pidiendo justicia por ella. Parcialmente hubo justicia, porque el Ministerio de Salud emitió el siguiente comunicado, donde enfatizan que la joven falleció por negligencia del médico que la tenía. Mientras Alondra era sepultada, el médico Carlos Josué Romero Blanco fue capturado bajo el cargo de homicidio culposo. Pero en el país de El Salvador sigue el revuelo, porque el hospital habla del médico tratante. Pero la familia dice que Carlos aún no era médico titulado, puesto que únicamente era un estudiante. Y que detrás de Carlos Josué estaba el médico jefe que estaba a cargo, y a él no se le están atribuyendo responsabilidades, ya que el médico encargado tiene más culpa por dejar abandonar a un estudiante para atender vidas sin ninguna vigilancia. En las redes sociales muchas personas testifican de que los fines de semana únicamente atienden estudiantes en dicho hospital. Ojalá caigan todos los culpables de la muerte de Alondra, la pena sería de 2 a 4 años de prisión. Esto según las leyes salvadoreñas. Pedimos a Dios que fortalezca a toda la familia de Alondra, y que la niña crezca y pueda ser feliz a pesar de la falta de su madre. Paz en la tumba de Alondra y mucha fortaleza para toda su familia. Así concluimos con este caso. Si te gustó este contenido, no olvides suscribirte, activa la campanita para que cada vez que subamos nuevo contenido, YouTube te envíe la notificación. Gracias por seguirnos, somos Casos con Marlene. Un abrazo, cuídense.